Yo soy el chachamán, yo soy el superman, yo soy el hombre de la fiesta, de Sudamerica. Yo soy el chachamán, yo soy el guaraní, yo soy el hombre de la selva, de Sudamerica. Yo soy Javier Cunga, los chachachachachrán. Yo soy el hombre de la selva, me llaman el señor doctor. ¿Por qué me dicen que yo curo? Bailando el rico batidón. A mí me gusta la movida, el mambo y el chachacha. A mí me gusta la tequila, el ron y la marihuana. Yo soy el chachamán, yo soy el chunguelmán. A mí me gusta la tequila, el chunguelmán.